Me pediste quédate conmigo toda la noche Y pretendes que yo haga contigo lo que yo quiera Yo te digo espérate un momento, poco me conoces Yo no salgo a pegarme unos tragos pa' andar con cualquiera Ay, muy timbrada en medio de la escena sigues hablando Y me dices, sé que hay un problema, estás tragado No sé bien si ese será tu estilo que estás maquinando Lo que es cierto es que tu corazón vino desde hace rato Ay, la miri no sé qué me da, ay, es que ella tiene un no sé qué Y es que uno se puede enredar, ay, así como yo me enredé Y es que uno se puede enredar, ay, así como yo me enredé Y la que me espera en su casa, ella vive confiada Que ando de parranda, que el suyo no falla Ante cualquier dama que la reina es ella No sé, pero mordí la caña y puse condiciones Y es que tú aceptaste todas mis pretensiones Y sin querer queriendo, así es que uno se enreda Y la miri no sé qué me da, ay, es que ella tiene un no sé qué Y es que ella tiene un no sé qué Y es que uno se puede enredar, ay, así como yo me enredé Ay, mi amor Checho Serrano, Huanca Martínez y el gran Choco Gómez Los míos en Santa Marta Ay, mi amor Es que la demora fue encontrar Cierto, José Manuel Briso, Manuel Pulido Y en Nueva York, Luchisco Duarte ¡Uepa! Sabroso Fueron muchos amores intensos los que vivimos tú y yo Todavía el saborcito en tus labios tengo presente Ni pa' ti ni pa' mí es un secreto lo que sentimos, mi amor Sin querer pasamos por encima de tanta gente Y la miri no sé qué me da, ay, es que ella tiene un no sé qué Y es que uno se puede enredar, ay, así como yo me enredé Y es que uno se puede enredar, ay, así como yo me enredé Y lo que ahora estoy sintiendo me tiene la vida un poquito enredada Si cuando me llamas me dice que hiciste con mis sentimientos No sé, no sé, no sé, pero yo fui muy claro con mis condiciones Y es que tú aceptaste todas mis pretensiones Y sin querer queriendo comenzó este cuento Y la miri no sé qué me da, ay, es que ella tiene un no sé qué Y es que uno se puede enredar, ay, así como yo me enredé Oye, Álvaro Dávale, el hijo del gobern Ay, no la vuelvo a embarrar, como no hice saber Que lo voy a pegar, y tú veré y a ver Esto está mi bugandismo, ay, mi bugandismo Gracias por ver el video.